Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adoro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Far, Lanzay, Pedro Capó, Joji Noriega Y-O-Y-O-Y-A, R-E-8-0-8, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise